Un tema que es de suma importancia en la producción de pequeños y grandes productores en el Paraguay, que es el manejo de invernaderos. Tenga mucho cuidado porque no cualquier invernadero se puede utilizar para cierto tipo de productos. Por eso es fundamental tener en cuenta cómo es el manejo de los invernaderos. A B C Rural hizo un trabajo con el técnico Osvaldo Ramírez que nos habla sobre la construcción de invernaderos y cómo se debe manejar. Presten atención porque es fundamental tomar en cuenta estos consejos. En el tema de invernaderos se está utilizando mayormente en la zona de Caguazú, se está utilizando casi en todos los distritos dentro del departamento de Caguazú. Solamente que tenemos que ir mejorando lo que es la parte de manejo y empezar por la parte de construcción. Solamente nosotros como técnico en la parte de infraestructura o lo que es la parte de plasticultura. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta el productor antes de construir un invernadero? Que primero tiene que pensar en el diseño de la estructura, no hacer nomás una estructura. Se necesita la parte de diseño arquitectónico para tener más o menos cuánto de velocidad va a aguantar la estructura y demás cosas. Pero aparte de eso se necesita el diseño agronómico para saber qué necesitan las plantas y entonces qué tipo de plástico tenemos que utilizar. Entonces ese es el mayor inconveniente que nosotros encontramos ahora en el campo. La gente normalmente hace su estructura, después de terminar su estructura va, compra el plástico y no sabe ni para qué ni qué tipo de plástico. Ya viene y le coloca nada más. Tiene que pensar qué es lo que va a cultivar dentro de esa estructura. Entonces de acuerdo a eso para que pueda hacer su diseño de estructura. ¿Qué tipo de plástico se deben adquirir para la construcción de invernaderos? En una estructura cuando es semillero necesita un tipo de plástico y lo que es para producción otro tipo de plástico. En el mercado existe 3 a 4 tipos de plástico con diferentes aditivos. Lo esencial y que sí o sí tiene que tener un plástico para invernadero tiene que tener protección UV. Porque si no tiene esa protección normalmente ocurre en 3, 4 meses, eso se reseca, entonces se empieza a romper. Y eso ocurre también a veces el productor busca el plástico más barato y le dan un plástico barato pero que no tiene protección UV. Entonces ahí empieza a tener problemas. El segundo punto fundamental para la parte de estructura que tiene que tener un aditivo que es antigoteo. ¿Cuál es la función del antigoteo? Ahora más o menos se nota todavía dentro de una estructura que tiene un plástico sin antigoteo. Eso ocurre que las gotas que transpiró del suelo empiezan a gotear sobre el cultivo. Entonces sabemos alta temperatura, alta humedad de foco de hongo. El plástico con aditivo que tenga antigoteo se desliza en los costados. Pero eso significa también que la estructura hay que hacer bien. Mínimamente hay que tener un 20% de distancia entre el poste de los costados más el poste del medio. ¿Qué diferencia hay entre el plástico para un invernadero para semillero y un invernadero para producción de hortalizas? En lo que es semillero nosotros utilizamos el plástico que tiene mayor cantidad de luminosidad. Porque sabemos con un plástico que tiene poca luminosidad empieza a estiordarse los plantines. Entonces necesitamos que tenga mínimamente 90% de luminosidad. O sea que para un semillero necesitamos un plástico que tenga protección UV, antigoteo y que tenga 90% de luminosidad. O sea que sería el plástico más barato. Cuando vamos a empezar a pensar en una estructura que es para producción ya tenemos que pensar en un plástico que tenga difusor de luz. Mínimamente un 40% que hay en el mercado. Ahora entró un plástico nuevo que tiene 72% de difusión. ¿Cuántas micras o espesor deben tener los plásticos para invernaderos, sean para semilleros o para producción? Normalmente nosotros recomendamos 150 micras para techo en los costados 100 o 75. 75% si la estructura no es muy grande. Como en un semillero nosotros tenemos estructura de 8x10, 6x10, 5x10. Podemos utilizar plástico en los costados de 75 micras. Cuando es para producción recomendamos que tenga mínimamente difusor. Acá se ve más o menos este es un plástico de 75 micras, más bien para costado. Tiene protección UV, tiene antigoteo y tiene 90% de luminosidad. O sea que eso se puede usar en los costados también para techo pero el de 150 micras. Después tenemos lo que es plástico FD. Eso significa que tiene difusor de luz. Sabemos que tres tipos de luz llegan a la tierra. Son luz visible, ultravioleta y infrarrojo. Entonces lo que hace el infrarrojo cuando entra trabaja en forma de zigzag. La luz no llega solamente en las hojas nuevas, también llega en las hojas bajeras. Sabemos que las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis. Con la luz dejando también hacia abajo, o sea las hojas bajeras, también produce fotosíntesis. También tenemos otro plástico que es un plástico antivirus que le llama. Ese plástico tiene protección UV, antigoteo, difusor de luz y tiene un aditivo más que es antivirus. Que es lo que hace ese plástico que los vectores que están por fuera no ven o si entra dentro de la estructura no entienden lo que pasa dentro de la estructura por el aditivo mismo que tiene. Es muy importante también, más todavía en nuestra zona donde tenemos varios ataques de trit, mosca blanca. En cuanto a la ubicación del invernadero, ¿qué nos puede decir? Para la ubicación de la estructura necesitamos tener en cuenta el viento predominante. Así como vemos acá, por ejemplo, tienen rompevientos naturales que muchas veces los productores no hacen. Lo ideal, cuando vamos a empezar a colocar una estructura, tenemos que pensar primero que tengamos electricidad para hacer trabajar nuestro motor para el fertirriego. Mucha cantidad de agua, los productos de hortícolas necesitan mucha agua. Y también que esté bien nivelado y colocar algún tipo de rompevientos naturales si es posible. Si no tenemos posibilidad de colocar algún tipo de rompevientos, entonces tenemos que buscar otra alternativa, colocar algún tipo de rompevientos. Esto puede ser de media sombra usado, de cualquier otro plástico, colocamos así tipo una barrera. Y lo ideal, colocar una estructura mirando el viento predominante, como sabemos que el norte-sur es lo más fuerte. Entonces la parte más angosta que queda hacia el lado norte o sur. En cuanto al plástico, en la parte de producción, yo creo que el 80% depende del plástico. O sea, nosotros podemos tener una estructura maravillosa, pero si le colocamos un plástico que no es adecuado, no vamos a tener la producción que nosotros necesitamos. Pues nosotros si hacemos, pensamos en hacer una estructura es porque queremos tener mayor productividad. Podemos tener una planta con buen desarrollo vegetativo, pero no tenemos fruta en el caso de tomate o locote. Tenemos que hacer la buena combinación entre el plástico, la estructura y después la parte de manejo. Una vez que el productor cuenta con una buena estructura para invernadero y los plásticos adecuados, ¿cómo debe ser el manejo del mismo? Un manejo de cultivo bajo invernadero porque es un poquito más complicado que un manejo a campo abierto o bajo media zona, porque vamos a tener dentro una estructura. En verano tenemos muchos más problemas porque cuando no sabemos manejar tenemos problemas de aireación, también tenemos problemas de exceso de humedad y la temperatura. Entonces sabemos que lo que es alta temperatura y alta humedad es un foco de hongo. Ahí ya empezamos. Después cuando tenemos ingresos de algún tipo de vector, sea moja blanca, trips o hasta que quede ácaro, eso es un problema de controlar porque normalmente la gente cuando tiene una estructura, por ejemplo, quiere meter mayor cantidad de plantas, que no es lo recomendable porque sabemos que nosotros necesitamos buena aireación para generar oxígeno. Entonces, el buen manejo, la buena planificación del cultivo y después el otro tema, la parte de rotación, la rotación de cultivo, por el tema del suelo. Le pedimos al técnico que nos hable sobre ejemplos prácticos de cómo manejar los invernaderos ante algunas situaciones, por ejemplo, en verano. En verano, normalmente dentro de una estructura, nosotros en la zona central llegamos a una altura de 4 metros 50 de invernaderos, llegamos a 54 grados. Es una temperatura bastante alta, ¿verdad? Entonces para las plantas. Para verano, por ejemplo, normalmente se recomienda con aberturas cenitales. Esta es una estructura tipo túnel. Cuando nosotros abrimos las cortinas o los costados, en el tipo túnel entra el viento frío de hacia afuera y como el aire caliente es más liviano que el aire fresco, el aire caliente sube hacia arriba. Y cuando cerramos la cortina o a la tarde cuando no hay más viento, vuelve a bajar esa temperatura caliente, el tufo caliente que se acumula en la parte de arriba y eso afecta otra vez a las plantas. La tecnología de utilizar el invernadero cenital, entonces lo que hace es abrir la cortina, entra el aire fresco y el tufo caliente sale por la abertura cenital que tiene la parte de arriba. Nosotros recomendamos máximo de 50 centímetros del cenit. Y tratar de colocar el lado oeste, porque hay mucha gente que tuvieron problemas con el cenit porque justo se colocó el lado sur, por ejemplo. Y sabemos que en invierno, cuando viene un viento sur, eso le afecta porque entra por el cenit. Otro manejo importante en ese caso, cuando es cenit, de repente se puede cerrar. Hay forma de cerrar, hay gente que ya tiene forma de cerrar en el invierno el cenital. Otro ejemplo de cómo manejar el invernadero, pero en invierno. En el invierno, normalmente hay varios manejos. Si sabemos que hoy va a caer helado, o sea, la madrugada va a caer helado, ya cerramos más o menos a las 12, a las 11, a las 12, cuando tenemos buena temperatura, para tratar de acumular el aire caliente dentro de esa estructura. Otro manejo que hacemos es, le damos buen riego, normalmente se usa la cobertura plástica y se usa cinta de riego. Entonces, le regamos. Si nosotros solemos regar 10 a 20 minutos por día para darle humedad a las plantas, ese día le regamos mínimamente 1 a 2 horas. Después, lo que hacemos, metemos también riego en los pasillos para darle mayor cantidad de humedad. Entonces, eso se evapora y eso también controla un poco lo que es la parte de la helada, ¿verdad? Pero si llegamos a tener ya una planta de 2 metros de altura, nuestra altura máxima de un invernadero de 3 metros ya es complicada. Pero difícilmente que se pueda controlar por más de que nosotros le cerremos toda la estructura, le regamos el riego, porque va a haber una diferencia de casi 1 metro o 80 centímetros más o menos del plástico y sabemos que la temperatura igual va a pasar. Si tenemos afuera 0 grados, a esa altura vamos a tener 0 grados. Y eso sabemos que es hielo. Nosotros en invernadero, cuando tenemos ya esa altura, recomendamos utilizar el manto térmico. Es un material TNT, tejido o no tejido, que también controla bastante porque le da un poco de temperatura a las plantas. ¿Cuáles son las principales consultas que le hacen la gente que tiene invernaderos o que quieren instalar? La consulta es por qué quemó la helada, porque muchas veces la gente piensa que teniendo un invernadero ya es la solución y muchas veces es el mayor problema porque el invernadero hay que saber manejar. Últimamente la gente, vamos a ser sinceros, se deja estar un poco porque hubo pronósticos bastante. La gente que sí hizo previsión, yo creo que no se le quemó. Y la gente que se dejó estar muchas veces o porque no tiene, porque tampoco hay mucha gente, hay que no tiene, por ejemplo, para comprar un manto térmico. Entonces, difícilmente ella tiene una planta alta que solamente con riego o cerrando las cortinas no soluciona. También el otro inconveniente, lo que yo vi desde ayer que estamos recorriendo el campo, es que el manejo en sí, el tipo de plástico que tienen que utilizar, no saben mucho. Normalmente ellos se van en la agro veterinaria o la empresa que vende los plásticos y le dicen, yo quiero un plástico para mi estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que el agro veterinaria, el plástico que tiene, no más le vende. Yo creo que se necesita meter más la parte de capacitación del tipo de plástico que necesitamos y buscar algunas alternativas.